de septiembre. Adelante, diputado. Gracias, compañero Nazario, compañeros del Presidium, con su bondad, compañero Nazario. Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en esta 60 legislatura y en ejercicio de las facultades que me confieren las leyes inherentes, presento ante esta honorable asamblea el pronunciamiento para recordar la vida y obra de Salvador Allende Grossen. Salvador Allende es seguramente después de Fidel Castro o Ernesto Guevara, uno de los políticos socialistas más importantes de América Latina, de finales del siglo XX. Habiendo estudiado medicina en la Universidad de Chile, mostró su interés por la ideología de carácter de izquierda. Es inspirador de la corriente de izquierda democrática de América Latina, que inspiró a la juventud, pues afirmó en su legado que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Él nos enseñó que se podía lograr el poder por la vía de los votos y no de las balas. Salvador Allende fue confundador y posteriormente secretario general del Partido Socialista Chileno hasta llegar a ser presidente en el año de 1973. El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado militar dirigido por el general Augusto Pinochet acabó con la democracia en Chile y con la vida de su presidente, que había sido electo en forma democrática. Tres años había durado el gobierno encabezado por este político socialista que nació en Valparaíso, Chile, en 1908, en el seno de una acomodada familia chilena. Salvador Allende tuvo una larga y destacada carrera política que comenzó en sus tiempos de estudiante de medicina en la Universidad de Chile, participando en 1933 en la fundación del Partido Socialista de Chile, formación que lidereó desde mediados del siglo XX. A los 31 años fue nombrado ministro de Salud en el gobierno de Pedro Aguirre Cepeda y fue senador en forma interrumpida del 45 a 1970. Por cuatro ocasiones presentó su candidatura a la presidencia de la República, la primera en el 52, obteniendo no muy buenos resultados, la segunda en el 58, y aunque todavía estaba lejos de la victoria, mejoró los resultados. En la tercera, en el 64, trajo una nueva derrota para Allende, que tuvo que esperar hasta 1970 para alzarse por fin con la presidencia de Chile en forma democrática y legal. Las dificultades fueron enormes para el gobierno de la Unión Popular, que llevó a cabo un programa que incluía la socialización de algunas empresas, el aumento del volumen de tierras expropiadas y la nacionalización de la minería y el cobre. Fue en Chile donde el imperio americano usó sus métodos para desestabilizar un gobierno democrático apoyado por los sectores que vieron afectados sus intereses. Sin embargo, el apoyo popular al gobierno de Allende iba creciendo, de modo que en las elecciones del 71 y del 73, la Unión Popular aumentó sus votantes. En junio del 73, tuvo lugar la primera intentona golpista conocida como el tanquetazo, pero en agosto del 73, el general Augusto Pinochet se hace cargo de comandante en jefe del ejército, lo que a la postre resultaría fundamental para el destino de Chile. El 11 de septiembre del 73, el propio Pinochet encabezó el gospe de Estado, derrocando a la democracia en el país hispanoamericano. A primera hora de la mañana, el ejército tomó las principales ciudades, Allende acudió al Palacio Presidencial de la Moneda para hacerse cargo de la situación. Durante toda esta mañana, el palacio fue bombardeado por aviones, tanques francotiradores, exigiendo el rendimiento incondicional del gobierno de Allende, la rendición que como era obvio y natural por el carácter de Salvador Allende, no se produjo. Finalmente, los golpistas decidieron derribar la puerta y tomar la moneda antes de entrar los militares. Salvador Allende les hizo frente, cayendo muerto dentro de sus oficinas, defendiendo la Constitución y el voto popular que lo había llevado a la presidencia. Allende fue enterrado en una discreta ceremonia a la que sólo pudieron asistir su mujer, Hortensia Bussi, su hermana, Laura Allende, y dos sobrinos del presidente. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Inés de Viña del Mar, sin una placa que los identificara. Para la historia, Salvador Allende ha pasado como un símbolo de la democracia y la libertad en América Latina, como un impulsor de un proyecto renovado que quedó frustrado por la traición, pero que rindió fruto en la vida política de América Libre y hoy los que construimos esta cuarta transformación, donde el pueblo de México nos dio la oportunidad de dirigir esta gran nación y este Congreso, somos los que llevamos en nuestros hombros la responsabilidad de hacer bien las cosas, pues como dijo Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Yo soy, compañeros, de los que piensan que las efemérides son para los libros de historia o para los actos cívicos del gobierno, soy de los que piensan eso. Sin embargo, que un personaje, creo que un personaje como Salvador Allende, que es representativo para la izquierda latinoamericana, lo debíamos de haber señalado. Podríamos pensar que qué tiene que ver un presidente asesinado hace muchos años en un país lejano, qué tendría que ver con nosotros, qué tendría que ver con el Estado de México. Yo digo que tiene que ver mucho porque Salvador Allende nos demostró que por la vía pacífica y legal se podría acceder al poder. Nos demostró que aún habiendo sido derrotados una y otra vez su partido y su movimiento, fue tenaz, obcecado, hasta que llegó a la presidencia de Chile. Yo quiero precisar un punto, esto que digo va más allá de las ideologías. Podremos ser de derecha, de centro, de izquierda, o no tener ideología o estar confundidos. Pero creo que el ejemplo claro que dejó Salvador Allende tiene que ver que cuando uno accede a cargos de representación popular tan importantes como los que nosotros tenemos, tenemos que ser, si es necesario, estar dispuestos hasta dejar la integridad física. Ese es uno de los ejemplos que nos dejó Salvador Allende. cada vez que perdíamos las elecciones o que nos ganaban a la mala durante muchos años, aún en los escenarios más tristes, cuando se burlaban de nosotros, cuando a la hora del recuento en las casillas se burlaban de nosotros, nos íbamos bien desanimados. y teníamos que buscar a dónde anclarnos, a dónde decir que la lucha valía la pena. Y entonces era cuando salían figuras emergentes como Salvador Allende para decirnos que sí se podía, que debíamos mantenernos firmes y dignos porque, como él lo decía, podrán avasallarnos con dinero y con la fuerza pública. Pero la ansiedad de cambio del pueblo no la pararon y ahora está el resultado que hoy el pueblo gobierna el gobierno federal aunque no les guste. al igual que en Chile en ese entonces hay muchas reticencias al cambio. Ya ven los amigos del PAN que por cierto no están pero espero que vean esto que estamos diciendo. Hasta usted pues pase el recado compañera. Ahí está otra compañera. vienen y dicen que el proyecto transformador que representa Andrés Manuel no funciona. Le pido que no haga alusiones personales compañero. No estoy diciendo, dije algún nombre compañero. A ver, diputados, diputados, vamos a centrarnos, permítanle al jurador que termine diputada, no se hace diálogo y posteriormente si gusta hacer uso de la palabra se lo concedemos. Adelante diputado. Muchas gracias compañero, le agradezco la bondad. Decía que aquí hay quienes han señalado que ahora que el pueblo es gobierno a nivel federal le ven todos los peros. A veces diciendo mentiras, a veces exagerando, pero más que nada siendo cínicos cuando se les olvida que tuvieron 12 años el gobierno federal y que nos dejaron un legado de muertos de asesinatos, de malos, de malas cuentas públicas. A veces se les olvida que Vicente Fox tuvo como nunca otro presidente las finanzas soportadas por los ingresos del petróleo y no se vio nada. Nada más lo doy como ejemplo. Yo agradezco pues y además reconozco a quienes me incitaron de los compañeros de base hacer este pronunciamiento porque es importante mantenernos firmes. De repente la comodidad del curul, eso de andar ya con ayudantes nos empieza a modificar la visión que traíamos. Yo hago un exhorto a todos los que estamos aquí presentes, pero más que nada este mensaje va dirigido a todos los militantes que ahí andan trabajando en las comunidades para decirles que los ejemplos con los que nos nutrimos, con los que empezamos nuestra participación política han sido, son y estarán en nuestro quehacer político de nuestro partido y de nuestros legisladores. Les agradezco mucho la atención compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias diputado. Si la diputada quiere hacer uso de la palabra porque con debido respeto diputado pues aquí no somos. Pues solamente decirle al diputado que con respeto cada uno de nosotros estamos aquí hoy haciendo nuestra parte de corresponsabilidad y hay que hablar por nuestros hechos y nuestros actos en este momento. Efectivamente tuvimos la oportunidad de gobernar en aquel momento, sin embargo hoy me toca este momento a mí y así como mis compañeros van a hacer cuenta de lo que están haciendo hoy o dejando de hacer porque recordemos que hoy efectivamente el gobierno ha cambiado. Un ejemplo en mi municipio en la de Pantel el presupuesto es más alto en la historia del municipio. Espero que el presidente municipal que corresponda a Morena y así como todos somos una corresponsabilidad hagamos lo que nos toca porque yo no veo que tampoco haya bajado a la delincuencia. Hoy somos corresponsables diputado entonces sí le pediría que en un futuro ya deje de reconocer o de atacar cosas que nos tocó vivir. Entonces sería cuanto presidente. Gracias diputada y adelante diputado Gabriel y posteriormente la diputada Liliana Yo soy de los que creo que los diputados tenemos muy pocas armas una de ellas una de ellas es la voz y el poder decir lo que pensamos y lo que sentimos además deberías de saber lo que está plasmado en la constitución podremos o no estar de acuerdo te lo te lo concedo lo que no puedes es venir a decirme aquí lo que diga o no pueda decir creo que el primero la primero es el respeto a lo que el otro considere así como ustedes han venido a decir todo lo que han dicho de Andrés Manuel o ya se te olvidó yo tengo el derecho de decir que vamos bien y que estamos sentando apenas sentando las bases de lo que será el próximo milagro mexicano quienes no sepan del término por ahí de 1970 se dio el milagro mexicano en el que el país estaba creciendo al 6% estamos sentando las bases porque el país va a mejorar tanto en materia de seguridad como en materia económica no tengas la menor duda a corto plazo el país se está transformando porque hoy el pueblo está en el gobierno compañera muchas gracias gracias diputado